Buenas, aquí YoCos909 comentando otro día más con vosotros Y hoy estamos con MacPixel Otro día más MacPixel Presentando MacPixel Pues nada, vamos a ver Si me acuerdo del episodio que era Me acuerdo que había meterle una patada en el culo El capítulo puede ser Había meterle una patada en el culo al niño No, ese no era Está bloqueado Back Chapter 3 Fight Si, era este ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bloqueado Un player ¿Qué queréis? A Gisbon Con una tripa enorme A Darth Vader O al abuelo Vale, ya voy al abuelo Uno, dos y tres Así vamos a este ¿No? ¿No lo quieres? No Toma ¿Cómo que no? Al niño Allá arriba Al conserje Toma Un silbato Y a tomar por vientos Venga MacPixel Save the day Vale, pues aquí estamos Otro día más con MacPixel Estamos en la luna Con sus cráteres Sus cráteres Sus cráteres Y tenemos una bomba Y una bandera ¡Comunista! ¡Hala! ¿Qué haces? ¿Por qué has rotado? No, claro No tiene mucho sentido El hombre de bandera Explota al mundo A ver, hay que tener Más delgadeza Estamos en la selva Con una lavadora Claro que sí Una de las cosas Que me llevaría Siempre a la selva Una lavadora ¿Eh? ¿Por qué dónde la enchufas? ¿Dónde la enchufas? Si das olas Toma ¡Uuuh! 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 Eso estaría censurado Tendría que censurarlo Pero bueno Da igual Como ya está pixelado MacPixel Pixel Que malo A ver Tenemos aquí Una basura Que vuelve un poco mal Y yo se lo voy a echar aquí arriba Y ya está ¿No? ¡Aaah! ¡Hala! No, no habría que hacer eso Pues nada Estamos en los Los Andes Con ovnis Aquí tenemos el yeti Un secador Va a ser Voy a apagarlo con el secador ¿No? No He avivado le llaman No puede ser No quiero hacer eso Estamos aquí en la En la casa de Rich Boy De niño rico Con Batman Y el consejero del rey Vamos a ver ¿Qué haría yo? Yo le tocaría a este Me haría una patada Dos Si hace falta Y si no Pues le tendría a botón Le cae en una celda Y ya está Ya está amigos Era tan fácil como ¿Cómo meter en la celda El que no era? Al guardia Ahora tenemos un aro Una bomba Y un payaso Vamos a pasar por el aro A ver si lo puedo meter Claro ¡Ah! Pero salta más En profundidad Es que Han saltado Una polla Ay señores Vamos a estar otra vez En los cráteres de aluna Yo puedo hacer algo Por aquí Por aquí Por allá Por aquí Por aquí Coge la bomba Y le mete un cráter Un cráter No mete la bandera Toma, toma, toma ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No era eso No era eso No era eso Aquí estamos con la lavadora Super útil De la jungla Lo último en tecnología Entonces Es que no veo ya más O sea yo veo la lavadora Y el ukelele este El bicho este aquí Y voy a probar A darle al ukelele Voy a probar A darle a la lavadora Sale la bomba Y explota Por lo menos Ya sabemos Donde está la bomba Tenemos que estar en la lavadora Pero no sabemos Lo que hay que hacer Más pixel Aquí estamos todavía más Con la basura Como el mal El volador este Con su bufanda Aerostática Y Y yo no sé qué hacer Vamos a tocar esto Por tocarlo A ver qué pasa Sale más fuego Pues no Amigos No había que hacer eso Está complicada la cosa La verdad que me están poniendo difícil Ya no es tan fácil Hacer esto Voy a coger el secador Y voy a pegarle al yeti A ver qué pasa ¿Te gusta el fresquito en la cabeza? Como si no Llevar a nada Llevar a nada Llevar a nada Estamos en el circo Con el payaso Y helado de fuego Joder Que no se me ocurre A ver Si me das la bomba Toma En el gorro En la bomba En los zapatos En el asiento Yo qué sé Haz algo Más pixel Salta otra vez No Más pixel Me está 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 A ver A ver Tenemos A ver Que es lo lógico Tenemos una bomba Una bandera Y a elmo ¿Vale? Cosquillas Vestido azul Un pitufo Qué hay que hacer La bandera No se puede Le voy a pegar Una patada De este Sale volando Sale volando Sale volando Se ha ido Por la gravedad La fuerza Le metí una patada Y le mandaba A Júpiter A ver Más pixel Piensa Más pixel Hombre Hombre Por supuesto Había una pesa De una tonelada Encima de la palmera Claro que sí Era lo lógico Tocas la cuerda En la liana Sale tarzal Suelta una pesa De una tonelada Y salvamos el mundo Vamos a pegarle Esto en la cabeza Come coño ¿Te gusta el puré de verduras? Sí Me encanta Vete por ahí Ya está Ya nos hemos quitado Al aviador Y No sé O está O claro Tiramos la bomba también Y El globo Uy Me tiré Tiramos la casa Por la ventana Y ahora sí Nos hemos salvado Por fin No me entera Muy bien De lo que ha pasado Pero Está bien Está bien ¿Quién no se lo esperaba? ¿Eh? ¿Quién no se lo esperaba? Haz algo Con el secador Shécate a ti mismo No puedes Joder Es que ya con el secador Ya no puedo hacer más cosas Shécalo El tiempo Para el tiempo con el secador Yo que sé ¿Vuelve a darle a esta vez? No Claro que no Va a coger la bomba Va a coger la bomba Y no sé qué hacer con ella A ver aquí Es que no me he dejado Hacer más cosas A ver Razonemos Tenemos un payaso Con la nariz roja Entonces Por eso Deducimos que es un payaso Payaso Dame la bomba No me da la bomba Es que no me da la bomba Yo aquí no tengo nada más O sea Si yo me voy Me puedo ir No me puedo ir Es que no hay nada más No hay nada más Salta Salta Me pixel No Es que no No me he pillado No me he pillado O sea Necesito el comodín del público De comien Vuestro apoyo Que me enviéis por SMS al 343 Con la respuesta Más pixel Voy a coger la bomba Y la meto en la patada En el culo a este Y te la llevas Claro Ahora sí Adiós Uh La tierra No Hemos salvado la luna Pero nos hemos cagado la tierra ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Más pixel Bueno Tenemos la bomba El yeti Cogemos No Cogemos la bomba Le metemos una patada Muy bien Eso limita las posibilidades Vale La pixel Ayúdame La pixel Dame la bomba Tío Tírala por ahí Coño Yo qué sé Pero pégale en otro sitio Y no me peguen siempre ahí Que acaba el esteric Si no lo está allá Joder No no pues Yo qué sé Es que Salta bien Salta Salta para allá Salta No Si no No salte Joder No 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 sé qué hay que hacer Estoy desesperado Ya tío Tres horas En el map pixel Este No No hay manera Tío Es que Y el yeti Qué pasa si toco el yeti Porque sí Lo he probado ya Hostiazo Que me ha llegado el yeti No Ya está Muy bien Joder No no entiendo No sé No Es que No hay nada ¿No? ¿Veis algo? Vosotros Decídmelo Telepáticamente Si es que No No se oye Es que No puedo hacer más No puedo No salta por otro lado Salta No Si es que no Esa mano a mano Consejero A ver En el yeti ¿Qué hago con el yeti? A ver ¿Qué? ¿Que me tiro De la montaña? Porque sí Ah Tírate por ahí Saca Yo qué sé Es que Ya lo he probado todo ¿No? ¿Ahí hay algo? No No hay nada Es mi imaginación Vamos a sacarle el pelo otra vez Yo qué sé Tío Es que no No veo No, no lo veo A ver A ver Aquí el payaso Tío Es que El payaso O sea Si antes hay un payaso Y un aro de fuego No puede ser tan complicado ¡Claro! 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 Aquí hay que meter una patada en la base Y así pasar por el aro ¡Qué bien! ¡Qué bien todo! ¡Qué real! Vamos a pegar la patada de abajo a esto A ver qué pasa Pues no Le he metido una patada La patada de abajo a esto ¡Claro! ¡Más pixel! Ponte las pilas ¿Hay más pixel? Y si tengo tres de oro Tengo tres de oro Voy a pegarle en la cabeza al Yeti Y voy a meter otra hostia ¡Allá va! ¡Allá! ¡Hasta el infinito! A ver Yeti, ¿me ayudas? No mal vamos Aquí tengo mis manos Escojonándose ¿Qué es qué? Arriba ¿Qué? 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 ¡No! ¡No! ¡Hagas eso! ¡1,7! ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidado, ya que había tocado antes Bueno, he hecho Bueno, ha sido todo muy surreal O sea, creo que ha sido más física Más madura de todos Y nada, bueno Ha estado un poco Ha estado bien, ha estado bien Así que nada, bueno Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y adiós